Vaya forma de empezar, un libre directo tan peligroso cuando apenas llevas a la Nokia ¡Vaya zangombazo! Es que para los porteros es una p... que ha sido capaz de pararlo Y aquí llega el primer saque de esquina ¡Gol! ¡Que alguien me pellizque! ¡No puede ser de verdad! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué crack! Bueno, pues sí que ha empezado bien esto, ¿no? Menuda preciosidad que se ha cascado este chaval Cualquiera baja las expectativas ahora, pintan muy bien, ¿eh? ¡Gol!